El programa Permanecer en México será desmantelado, pero no inmediatamente. Tenemos que esperar hasta que la decisión de la Corte Suprema se comunique realmente a la Corte Inferior, a la Corte de Distrito Federal en el Distrito Norte de Texas. Y una vez que eso ocurra, el Tribunal de Distrito debería levantar la orden judicial que nos impide finalizar el programa. Entonces, tenemos que esperar varias semanas para que se dé ese paso. La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la Casa Blanca a derogar un programa de la era Trump, que mantuvo desde 2019 a más de 70.000 solicitantes de asilo esperando en México, por una cita en una corte estadounidense. El inminente fin de la medida ocurre mientras se registra una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos. Seguimos advirtiendo a las personas que no hagan el peligroso viaje. Estamos haciendo cumplir nuestras leyes y estamos trabajando con países del sur, incluido nuestro aliado cercano México, también con Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, para abordar realmente la migración que hay en todo el hemisferio occidental. El funcionario aseguró que la crisis fronteriza ha generado costos humanos injustificables, mientras líderes republicanos advierten que la derogación de esta medida incrementará la crisis en la frontera. Mallorca se refirió a la tragedia en San Antonio, en la que murieron 53 migrantes asfixiados en un camión, y resaltó la labor de su departamento contra el tráfico humano. Estos son tiempos notablemente distintos y tenemos un enfoque multifacético, no solo para trabajar con nuestros países aliados, sino también para hacer que las fuerzas del orden público ataquen a las organizaciones contrabandistas de una manera sin precedentes. Jorge Agobian, Voz de América.